Teleamazonas presenta Sinfonía de Motores Bien, de vuelta con ustedes amigos y como lo anunciamos antes del corte comercial Pues a continuación les vamos a contar que es lo que ha sucedido en la segunda fecha válida por el campeonato provincial de karting del Guayas Disputado la semana pasada en el cartóromo en la ciudad de Guayaquil Veamos Bien, segunda válida entonces de este provincial de karting del Guayas Ahí tenemos a Henry Taleb, el director deportivo Pues el encargado de poner todas las máquinas a punto para el campeonato tanto en los chiquitines como en los grandes Y nos vamos justamente con la categoría de los más pequeños En donde tenemos a los mini y a los micro Y es justamente uno de los micro Alejandro Taleb, el que toma la punta luego de que había sido Nicolás Peribonio el que arrancó en pole position Pero se la arrebató Alejandro Taleb, seguido a continuación por Nicolás Peribonio Tercero Santiago Zab Y ahí veíamos Sebastián Zab que pasaba a Caled Alvarado Y pronto hacía lo mismo pasando a Leone Dazuma Ahí tenemos justamente en la frenada de la recta principal Y ya se ubicaba en la quinta posición Y atención porque adelante teníamos cambio en la punta Nicolás Peribonio lo pasó a Alejandro Taleb Pero este le devuelve con la misma moneda Espectacular el duelo Y ahí también aprovecha Santiago Zab Para escabullirse y superarlo a Nicolás Peribonio Pero este responde Miren ustedes Sensacional Y adelante el que manda Es Alejandro Taleb El más pequeño de los tres Pero ahí pues Nicolás Peribonio se vuelve a zambullir Recupera la primera posición Los dos se alejan de Santiago Zab Se quedó un poco rezagado cuando las cámaras volvían ahí Con el quinto puesto de Sebastián Zab Perteneciente a la escudería de los supermercados del portal Y hablando del portal pues ahora era Santiago Zab El que nuevamente lo pasaba a Alejandro Taleb Pero este no se deja Miren ustedes entrando a la última vuelta Sensacional el duelo por la segunda posición Al final sí ganó Peribonio Segundo Alejandro Taleb Tercero Santiago Zab Cuarto Sebastián Zab Lo pasó al final a Sonia Quiñones Y con esto pues los cinco primeros En los más pequeños que nos dieron Realmente un espectáculo Y ahora nos vamos con los más grandes Unidos Junior, Senior y Master Arrancando en la pole position Pues Cristian San Martín Quien tomaba la punta Segundo venía Carlos Heredia Pero ahí es pasado por Leonidas Dred El ganador de la primera fecha Ahí los tenemos a los tres punteros Cuarto Arnold Illingworth Quinto Rafael Peralta Y sexto Alessandro Dazum Mientras tanto acá miren ustedes Gran pasada de Carlos Heredia Que recupera el segundo puesto Frente a Leonidas Dred Pero hay un daño mecánico Se rompe la cadena Y con esto pues se tiene que retirar Heredia Mientras tanto Arnold Illingworth Aprovecha y se hace la segunda posición Pero inmediatamente pues Leonidas Dred Recupera el primer puesto Mientras tanto pues adelante Cristian San Martín Aprovechaba la situación Para ir dejando atrás a estos cuatro Mientras tanto ahí aparecía El líder de la categoría Master Se trata de Ismael Pesantes Segundo Richard Benítez Y aquí pues algunos abandonos Entre ellos pues José Borges Josué Taylor y también Carlos Heredia Algunos abandonos la verdad En esta competencia Volvemos con los punteros Leonidas Dred Algo algo logró sacarse encima Illingworth Y ahí tenemos el trompo De Alessandro Dazum De todas maneras eso no significó Perder la posición En este caso el quinto puesto Ahí estaban alcanzando por vuelta El líder de los Master Ismael Pesantes Pero al final quien se llevó la victoria Sin atenuantes Fue Cristian San Martín Seguido entonces por Leonidas Dred Tercero Arnold Illingworth Cuarto Rafael Peralta Y primero en la categoría Junior Quinto Alessandro Dazum Y segundo también de los Junior Notoria la ausencia de Andrés Gómez Uno de los principales protagonistas En la primera fecha Mientras que aquí tenemos El podio de los triunfadores En cada una de las categorías Bien felicitaciones entonces A Cristian San Martín Su primera victoria En el karting guayacense Felicitaciones a los ganadores En cada una de las categorías Y sobre todo a los chiquitines Que carreras Que nos brindan allá Sobre todo la lucha Por el primer lugar Entre Saper y Bonio Y Taleb Realmente fantástico Así como el trabajo Que están llevando adelante Los directivos del Guayaquil Karting Club Con los pequeños Que pues trabajan Para que sean el futuro Del karting en Guayas Así también como el futuro Del kartismo ecuatoriano Felicitaciones por aquello Y antes de despedirnos Pues también les contamos Amigos y sobre todo A nuestros amigos Allá en Guayaquil Que este fin de semana Se está corriendo La primera fecha Del campeonato nacional De karting Llame X30 Con la presencia De más de 40 pilotos En el kartódromo de Guayaquil El día de hoy Se han corrido Las pre-finales Mañana las finales De todas las categorías Así es que Pues asistir al kartódromo Y alentar a cada uno De los pilotos Como decíamos Más de 40 presentes Entre todas las categorías Les estaremos contando Qué es lo que ha sucedido La próxima semana Acá en Sinfonía de Motores Eso es todo Por esta noche Tengan ustedes Muy buenas noches Valga la redundancia Y siempre gracias Por su sintonía ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.